hola amigos bienvenidos a un nuevo blog de su canal explorer x431 en este capítulo aprenderemos a identificar las causas y soluciones del por qué tu auto arranca y se para así de cómo realizar prueba a cada uno de los componentes que ocasionan este problema así que te invito a que mires todo el vídeo pero antes no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando subamos un nuevo vídeo ahora sí sin más que decir comencemos si tu auto arranca y se para aunque aceleres a fondo es muy prudente que revises el sistema inmovilizador ya que en algunos autos el síntoma cuando falla algún componente de este sistema es que el auto encienda y se apague a los pocos segundos para detectar qué componente está dañado tendrás que escanear el sistema inmovilizador y verificar los códigos de error que marca el escáner ya que ahí podrían haber indicios de que la llave la antena o el mismo sistema inmovilizador estén dañados igual revisa fusibles ya que en ocasiones puede fundirse uno que alimente este sistema ocasionando que el auto falle de esta manera sensor map dañado uno de los síntomas que ocasiona este sensor es que el auto no logre encender ocasionando que el auto se apague a los pocos segundos y que el motor no quede estable para saber si este sensor está dañado tendrás que revisar sus tres elementos para que este sensor funcione de manera correcta o sea sus cinco bols de alimentación señal de salida y tierra de sensor si no encuentras alimentación o tierra de sensor tendrás que seguir las líneas hasta la unidad de control y si encuentras algún cable dañado tendrás que repararlo igual si no encuentras tierra de sensor podrías reemplazar la tierra de sensor por tierra de chasis de manera temporal para medir su señal tendrás que medir voltaje en el pin de señal del sensor y succionar la parte del sensor con la boca y observarás que la tensión del sensor decaerá esto quiere decir que el sensor está funcionando de manera correcta caso contrario tendrás que reemplazar el sensor sensor map dañado un síntoma común que nos ocasiona un sensor map dañado es que el motor no se quede funcionando cuando arranca esto es debido a que cuando falla manda señales erróneas a la unidad de control del motor para diagnosticar si el sensor está funcionando tendrás que revisar sus tres elementos para que el sensor funcione las cuales son 12 bols de alimentación tierra de sensor y señal de salida si no encuentras alimentación de 12 bols revisa fusibles fundidos e igual continuidad usando el diagrama correspondiente para detectar cableado dañado igual haz lo mismo con su tierra de sensor aunque podrías reemplazar la tierra de sensor por tierra de chasis de manera temporal para medir voltaje de señal tendrás que soplar el sensor ya sea con tu boca o con aire de compresor o acelerando el auto y observarás que cada vez que soples el sensor o aceleres el auto el voltaje de señal del sensor aumentará esto quiere decir que el sensor está funcionando de manera correcta aunque será prudente seguir el cable de señal hasta la unidad de control para corroborar si la señal está llegando de manera correcta lo mismo tendrás que hacer con el sensor map otra posible solución es limpiar el sensor map con limpiacarburador ya que la suciedad ocasiona que mande señales erróneas cabe mencionar igual que existen sensores map del tipo frecuencia la cual deberán ser medidos con un osciloscopio o un multímetro de frecuencia fuga de vacío cuando la fuga de vacío es muy grande en el múltiple de admisión el auto puede quedar inestable ocasionando que el motor se apague para solucionar este problema revisa que todas las mangueras estén conectadas correctamente igual revisa si la junta del múltiple de admisión no está dañada ya que con el tiempo ésta puede bretarse y ocasionar fugas de vacíos te recomiendo que mires los siguientes vídeos en la cual aprenderemos los síntomas de fallas y soluciones de todos los sensores con el que cuenta tu auto